La Piedad, la obra maestra del artista italiano Miguel Ángel Bonarotti, que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano, podrá ser admirada en sus más mínimos detalles gracias a una nueva y curiosa iluminación que incluye cuatro grados distintos de intensidad. Entre otras cosas, los técnicos del Vaticano y de la empresa Iguzzini Iluminación decidieron sustituir los precedentes aparatos que iluminaban a la piedad con otros que utilizan fuentes LED de última generación, que no ocupan espacio y proyectan luz con tonalidad blanca cálida. El sistema de cuerpos iluminantes está subdividido en grupos según el encendido, que pueden ser regulados en intensidad para abrir diversos escenarios luminosos que han sido bautizados como escultórico, corte de luz, plena luz y cotidiano. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.